Buenas noches Buenas noches No, no, no No, no No, no No Sí Yo veo, pero cuando me doy cuenta ya lo tengo encima Sí Verde 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 Cuidado a la izquierda Qué madre Verde 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 Cuidado a la izquierda Qué madre Verde O ¿dabias por favor? Alguna vez deja ver estaraisunta que haces y te hacemos miradas Y No lo히 Si